Muy buenas a todos, soy Andy y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo chicos los spinners más exclusivos, más brutales y más maravillosos que hay ahora mismo en el mundo. No, no los voy a enseñar ahora mismo aquí en real, sino que vamos a meternos en una página, en una cuenta que seguía yo desde hace bastante tiempo en Instagram. Resulta que yo descubrí este cubito, el feature cube, por esta página. Este cubo se usa para hacer esto, simplemente, ¿vale? Yo me lo compré porque ya sabéis que soy una enamorada de la tecnología, de los gadgets, de las cosas que tienen luces, de los botones, de todas esas cosas. Y me encanta todo lo que tenga que ver con el diseño, diseño de producto, diseño de interiores, diseño gráfico, etc, etc. Resulta que en esta página también veía los spinners, lo que pasa que me metí en la página esta y vi que los spinners costaban alrededor de algunos 60, 70, 80, 100 euros, otros de 200, había una colección de 400 euros. Vamos a calmar, no, que no. ¿Y con qué me encuentro? Hace una semana se ha puesto de moda el spinner, cosa que me encanta porque me he pillado unos spinners, chicos. ¡Morra vez, spinners! Spinners como los que os voy a enseñar, que son los más exclusivos, originales y guapísimos del mundo. Bueno, pues aquí tenemos la página de Instagram. Hoy, justo hoy, han publicado este vídeo que es un spinner abrebotellas, ¿vale? Si te quieres tomar una cerveza en tu casa Y quieres ser el chulo Dices, no, no, voy a abrirla yo Coges este spinner y haces Y lo abres Mirad que dibujo, por favor Es que el diseño es brutal Es que es brutal Mirad, mirad Ahora Heineken para dentro Luego tenemos este por aquí Que también está muy chulo el dibujo que hace Es que no se ven al principio los putos brazos Los tendría todos, os lo juro Bueno, pues como ya os digo Estos son spinners exclusivos O sea, estos no son los spinners Que estamos viendo ahora en Youtube Estos ya son una gama más alta Que la verdad es que mola mucho más Que la que estamos viendo Mirad este que bonito Además es que es gordito y todo Luego chicos, también hacen spinners Con las marcas de los coches Brutal Es del BMW Estos objetos no son simple objetos Que tú digas, ah, vale, un cubo Tiquitiqu No Lo que acabamos de ver del BMW Es un objeto que la gente Quiere tener por la distinción Esto es como quien tiene un iPhone O quien quiere siempre un iPhone Un Apple Un iMac ¿Con qué juegan los de Apple? Pues juegan con el neuromarketing Juegan con el hecho de que tú te pienses Que si adquieres un iPhone Estás en ese círculo de la sociedad Que mola En ese círculo que se lo puede permitir Eso es lo que pasa con todas estas cosas Que al final son objetos Que te hacen sentir a ti bien Esto es como quien tiene figuritas Como quien tiene las figuritas de Funko O quien colecciona lo que sea Pero tienes que pensar en por qué Han salido todas estas cosas de moda Porque gustan Porque la puedes personalizar Porque te puedes comprar la de tu serie favorita La del Ferrari La del coche de tus sueños Es algo personal Es algo tuyo Esto es neuromarketing puro y duro Juegan con nuestras emociones Una moda siempre sale porque gusta Yo ahora mismo me levanto Me pongo encima de la mesa Os enseño el culo Y me cago aquí Delante vuestra Cojo la mierda Y me la restrigo por la cara Y por la boca Y eso no va a ser nunca una puta moda Pero esto lo es Porque mola Tío Porque son aparatos Que molan Mirad por favor estos Que llevan ruedas a su vez O sea Es un spinner Pero que a su vez giran ruedas Dentro del spinner Es que es una puta locura Mirad este Mirad este Que es súper pequeño Mirad Giran las ruedecitas De pinchos Y gira el spinner Por cierto Hay una cosa que tengo que comentar De esta página Y ojalá pudiese decírselo A quien está ahí Subiendo todo esto ¿Por qué tenéis que poner a un tío Con los dedos destrozados? Mordidos Con los pellejos Con heridas incluso O sea Hay por aquí un vídeo O dos Que el tío lleva heridas en el dedo Mirad mirad Todo despellejado Por aquí también Mirad 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 O sea es que está despellejadísimo Con lo que mola este Mirad este por ejemplo Es que este no se parece en nada A lo que hemos visto La trifuerza Esta colección Yo por ejemplo La tendría en mi casa En una vitrina Mirad este que me compro yo Dios Va a ser mío muy pronto Luego tenemos este por ejemplo Que tiene bolitas dentro ¿Veis? Es que hay para todos los gustos Todas las clases Colores Formas Pequeños Más grandes Brutal Bueno Los dorados Esto ya es otro nivel Esto es una turbina Mirad mirad Es que parece que parpadean Los tornillos y todo Bueno Por aquí tenemos Como os estaba diciendo El de Iron Man Pero es que también han hecho Por ahí El del Capitán América O sea Es que esto empieza ahora Chicos Ahora vas a poder tú Encargar Un spinner de Pokémon Un spinner de tu ser favorita De Doraemon De Disney De Juego de Tronos No creo que simplemente sea La moda de hacer girar algo Y al que se le ha ocurrido Me parece que ha tenido Una idea multimillonaria Bestial Quería enseñaros de verdad Yo creo que es el más Raro El que más te explota la cabeza Y es este Mirad por favor Se giran todas las ruedas Nueve ruedas Pero es que a su vez Puedes hacer girar Todo el spinner Y es una Por favor mirad Cómo se mueve eso Es precioso chaval Y además es que es así de gordo Mirad la herida del dedo tío O sea es que Es que de verdad Con el símbolo del dólar Ya está Si tú pones este spinner Ahí encima de la mesa De la cocina tuya Y dices Mira que guapo mi spinner tal Vale Puede estar guay Y dices Ah pues mira Un artilugio muy gracioso Pero si tú ves Esta foto Que es un spinner Con unos colores muy llamativos Y que en el fondo Hay un cochazo Te entra más por la vista Y dices Hostia Ese aparato mola Porque mira que coche tiene el tío Y este aparatito Me hace a mi sentir Que estoy en lo más alto ¿Me entendéis por dónde voy? Y esto pasa con todo Con el iPhone Con los últimos relojes Smartwatches Ratones de 48.000 millones de PIs Gamers Luces ¿Me podéis decir para qué sirven las putas luces? De mi Corsair Para nada Pero es para mí Porque me gusta estar Currando Aquí Y ver un buen estudio Mi foco Mi cámara Mi teclado Guapo Con luces Con mi micrófono Con estas mierdas Que se las cambio No es simplemente una moda Es una forma de vida Los dorados Maravillosos Estos que son los cívicos Que estamos viendo a todo el mundo A mí sinceramente estos no me gustan Los veo como antiguos No sé Pero es que mira por favor Es que te pones esto En una vitrina Con una luz Maravilloso Por cierto Hay espines fosforitos Fluorescentes Y de muchos colores O sea esto Yo creo que no dormiríamos Por la noche Estaríamos todo el rato Mirad por favor La colección de fidgets Pero es que no solo están estos Es que hay de muchos más colores Otro cochazo Y el fidget Aquí tenemos estas cabezas Que también las vi Y dije ¿Esto qué es? Y supone que es un antiestrés también Pero no lo he visto todavía En un vídeo No lo han sacado Bueno Pues dejamos aquí El tema de los spinners chicos Y hay algo muy curioso Que he descubierto hoy Y es que existen Anillos spinners Sí Y sabéis que Que yo tenía uno Desde hace 5 años Y me acabo de enterar Lo he estado buscando Andy ¿Dónde lo has dejado? Ah te he visto Fueron estos los que encontré Son unos anillos spinners O sea gira La cabecita del BB8 De Star Wars Y tío Esto es una puta maravilla ¿Y qué ha pasado? Y cuando he visto yo Esta foto He dicho Espérate Si yo tenía un anillo Que giraba La parte de dentro Esto Gira Nos pensamos que Todas estas cosas Son nuevas De ahora No tío Esto lo tengo yo Desde hace 5 años Y me acabo de enterar De que es un anillo spinner ¿Qué pasa? Que ahora Están mejorando los diseños Te hacen uno de Star Wars Una pokeball encima Dibujitos de tal Te lo personalizan Es que En eso consiste La evolución Del diseño del producto Dicho todo esto chicos Espero que os haya gustado Este vídeo Os he enseñado Los spinners Más exclusivos Y más chulos Del mercado Ahora mismo Tengo que deciros Que me llegan La semana que viene Dos a casa Así que haré un unboxing Con los spinners Porque va a ser la primera vez Que lo voy a tener en mi mano Y que los voy a hacer Rotar O rodar O como queráis llamarlo Y ya Más adelante Me vienen los otros dos Porque me vienen Desde muy lejos Porque son Agüita salada Dale a like Si te gustan Todas estas cosas Estos jeeks Estos gadgets Pero no por moda Sino porque te gustan Y porque te gustaría Tenerlo Simplemente eso Por cierto hermoso Se me ha olvidado Madre mía Esto es muy importante En la información del vídeo Tenéis un link Un link muy importante Porque voy a sortear Por fin La clave Para jugar gratis Al PlayerUnknown's Battlegrounds Y vosotros diréis ¿Cómo es este sorteo? Pues muy sencillo Os tienes que meter En el link Seguir los pasitos Que te he puesto En el link Y os voy a comentar Una cosa Que creo que debéis saber Hay por ejemplo Cinco cosas Que tenéis que hacer Dar un retweet A mi tweet Seguirme no sé dónde Seguirme no sé cuántas Podéis hacer una Podéis hacer dos Las tres Las cuatro O las cinco Si hacéis las cinco Tenéis más posibilidades De ganar Que quien solo Haga una cosa Porque esos son Los puntos Que vais acumulando Y nada más Nada menos Nos vemos muy pronto En el siguiente vídeo Un saludo guapos Te voy a encontrar Y te voy a patear El culito Espera Espera Que lo ¿Sabes? Si un poco más Para arriba O para abajo ¡Alto! ¡Alto!